Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Alexandros Curtinos. Bienvenido a ACCEM, señor Curtinos. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, mi nombre es ACCEM y somos una ONG de Ayuda a Refugiados e Inmigrantes. Bueno, y tenemos varios programas de formación, acogida, inserción sociolaboral... Entonces, puedo informarle sobre el programa de inserción sociolaboral que tenemos. Ah, Telia, go on. El programa consiste en hacerle una entrevista personalizada de diagnóstico, información sobre recursos formativos y, finalmente, un curso, individual o en grupos, para adquirir habilidades y fortalecer el proceso de búsqueda de empleo. Oh, it's a very organized program. This is what I have been looking for, to learn some tactics about how to get and keep a job. So, when is the interview? Puedo hacérselo ahora mismo, si lo desea. Ah, perfecto. ¿Cuál es su nacionalidad? I am Greek, and my city is Athens. ¿Y cuál es el motivo de su inmigración a España? Well, I have been an employee for five years, and it was impossible for me to find a job, so I decided to come to this country because my grandmother's lives here. My parents were born in Spain. ¿Y ha tenido algún problema con gente por dinero desde que está aquí? Is that a relevant question? Por supuesto que no, no está obligado a contestarla. Pero, ¿sabe usted que existen mafias que se aprovechan de los inmigrantes e intentan sobornarlos? El objetivo de nuestra organización es ayudar a los inmigrantes en todo lo posible. Muchas gracias, pero no tienes que trabajar. Quiero seguir adelante con esta entrevista. Eso es todo. ¿Tiene estudios universitarios? No. No, I have left school when I was 14 years old. ¿Para trabajar? No, because I didn't want to study. When I was 14, 15, or 50 years old, I had money. I mean, my parents had money. All started with the world's crisis three years ago. ¿Y cuántos trabajos has tenido hasta ahora? I have worked almost my whole life as a waiter in my parent's restaurant. And I have also been working as a farmer during the summer holidays for two years. ¿Y no tiene algún otro tipo de experiencia laboral? No. Well, I used to take care of my little brother when we were children, you know. ¿Y le gustan los niños, entonces? Ah, yes, pretty much. I would not mind to work with them. Muy bien. Actualmente hay muchos trabajos relacionados con niños. Estoy segura de que encontraremos algo para usted. Thank you very much. Are we finished? Sí, hemos terminado con la entrevista. Ahora recibirá en su casa un manual sobre recursos informativos que deberá leer al completo. Ah, it is right still in English. Me temo que sí. ¿Es muy difícil para usted hablar en inglés? No, it is not. But I would prefer to talk in English. Podemos preguntar en nuestro foro si hay algún intérprete griego dispuesto a ayudarle. Ah, it could be awesome to have a person just for me. El intérprete podría ayudarle en sus primeros meses en España. Ah, thank you very much. But, by the way, the course is in English. Depende. ¿Quiere participar en un curso individual o en grupo? Eh, I prefer to be in a group personally. And like that, I can meet new people. Entonces sí, tendrá las clases en inglés. Ok, never mind. Thank you very much for your help. Gracias a usted. Si necesita alguna ayuda más, aquí estamos. Le pondré en contacto con su intérprete en cuanto sepa algo. Thank you. Bye bye. Hasta luego. Bye bye.